Las bajas temperaturas han asolado la ciudad, obligando al club a cancelar el entrenamiento de hoy, aunque la prensa local es siempre muy optimista. Se ve como un tremendo jugador y le va a dar al Newcastle el empuje final para ganar la liga, así justificaría su alto costo. El frío ha cortado el acceso a la cancha del entrenamiento que está en las afueras de la ciudad, lo cual no ha impedido que la gente nos dé su opinión sobre el partido. Fantástico, absolutamente fantástico, en buena hora se nos unió en excelente forma, está en gran estado. Para el noticiero de las 7 informó Marcela Hughes la noticia hoy. Esa jugada que ustedes vieron más unas dos o tres más en 23 minutos realizó Spriggy y ya están hablando maravillas de él, se imaginan cuando juegue todo lo que sabe, ojalá le vaya bien a Spriggy. En unos instantes volvemos con fútbol y empieza a ronar. El partido al final terminó 2 a 2. Faustino Spriggy llegó al estadio de West Ham, que lo recibió con 5 grados bajo cero. Aspriggy jugó desde el primer minuto del primer tiempo. En los primeros tuvo algo de problemas con la cancha, luego se afianzó y empezó a hacer varios disparos al arco, pero sin mucha suerte. En este periodo del juego, Faustino Aspriggy fue derribado en el área, pero el árbitro no sancionó el penalti. A juicio de los expertos, esta fue otra jugada que pareció ser penalti, que tampoco se pitó. En esta oportunidad del primer tiempo, Aspriggy hizo un tiro desviado al arco y la hinchada del West Ham lo chifló y el fino Aspriggy respondió a su manera. La más cercana oportunidad de gol fue esta, en el segundo tiempo, cuando Aspriggy golpeó en el palo. La atención nuevamente se centró en el fino Aspriggy. Fútbol en la mañana, la pelota viene cayendo para Rafa Vázquez, Rafa Vázquez entregando para que recogiera.